Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Antavo y hoy les traigo un video muy muy interesante pero antes de pasar con todo eso quiero en verdad desearles un feliz año a todos ustedes espero que este año sea muchísimo mejor que el anterior y puedan cumplir todos sus objetivos y metas para este año y que mejor manera de empezar este año que con un buen video de Fortnite, un video muy interesante porque como ven en el título, hoy les traigo jugando con el top 1 de Ecuador la verdad tenía muchísimo tiempo queriendo traer este video, queriendo grabarlo y es que para los que no sepan yo soy ecuatoriano y siempre he tenido la duda de quién es el mejor jugador de Fortnite en Ecuador ya que por lo menos yo no he conocido a ningún jugador de Fortnite ecuatoriano que destaque mucho de hecho la comunidad de Fortnite en Ecuador prácticamente es inexistente y de hecho me gustaría que esto cambie, es uno de los objetivos que me he planteado para este año aportar en algo a la comunidad ecuatoriana para que creas que sea más conocida así que bueno regresando al tema del mejor jugador ecuatoriano de Fortnite lo que hice fue entrar a la página de Fortnite Tracker esta página nos da los rankings de Fortnite y de otros videojuegos en los que puedes tú ver los rankings generales, es decir de todo el mundo o por países entonces lo que hice fue poner el filtro de país en Ecuador y me apareció el ranking de los mejores jugadores ecuatorianos pero esto evalúa en base al número de victorias es decir el que tiene más victorias va a estar en un ranking más superior sin embargo hay otro tipo de ranking de la página que se llama TRN el cual asigna a cada jugador un valor, no estoy muy seguro si es entre el 0 y el 5000 más o menos de esas cantidades y ese valor es calculado en base a las partidas que juegas en el top que queda del número de kill que te haces entonces evalúa un poco más la habilidad que la cantidad de victorias así que si quieren un video jugando con el número 1 de ese ranking apoyen mucho este video, déjenme en los comentarios pero en este video nos vamos a enfocar en el ranking general es decir en el de victorias y es que en el top 1 de Fortnite Ecuador y es que desde que tengo memoria que entraba al ranking de Ecuador siempre ha estado él en primer lugar de hecho tiene 1911 victorias actualmente así que hace unos días me puse en contacto con él para ver si quiere grabar algo y acepto que es lo que verán a continuación unas partidas que nos salieron bastante interesantes de hecho también jugamos unos 1 vs 1 en creativo que estaban bastante interesantes así que si quieren ver un 1 vs 1 contra el mejor jugador de Ecuador también no se olviden de apoyar mucho este video dejarme en los comentarios así que nada más no me enrollo más y les dejo con los mejores momentos de las partidas que jugamos playa, playa, playa a mon piche vamos a montañito caigamos en un mismo lugar como que o en el muelle o al lado vamos acá, hay una vaca en la rosa ya esperemos que nadie sea tan rata bueno chica, vienen como 10 manos vienen esa cosa espero y nadie use la espada si son espadas estamos fregados es que no da ni buen look maldito Fortnite odio ah me tomo el escudo, mucha cosa hay un sniper security necesitamos matar a alguien que este un poco despistado y tendremos posibilidad yo digo que rotemos al muelle ah viene, viene, viene aquí uno al frente 51 headshot uy en el muelle se esta andando quiero que se asoma a ver si le pego el tiro ahí le agrada ahí le agrada muerto creo que hay gente al frente y a la izquierda la verdad acá en el muelle creo que hay gente en el muelle hay gente en el muelle hay gente en el muelle esta abajo abajo del muelle abajo del muelle muelle? si aquí abajo de la choza bueno pues bastante bien el comienzo me veo motivado para esta partida vamos a ver si no la cagamos madera ajá juguemos con calma y listo que mala punteria es un puto caramelito es un puto caramelito es un puto caramelito ¿le rushamos? simon vamos vamos le sube, le sube otro, le sube otro por la izquierda no se si es el compañero o es un enemigo se tiró el hijoputa no me lo creo se tiró por aquí se tiró por aquí damos miedo con estos skins creo mira, mira, están acá abajo está sin escudo, está sin escudo el otro está acá abajo está una bala oye, literal, está una bala ya empezaron con las benditas de espadas buena los de al frente nos estaban viendo los de al frente nos estaban viendo cuidado aunque se matan acá creo que es ah, cierto yo le vi a uno asomándose uy, que campero, que campero maricón que puto campero te tiraste vida no le bajamos uy, no, no si, baja, baja, baja muerto te va a puchar el otro, te va a puchar el otro si, le va a puchar el otro que susto hay que bajar le rompí el escudo en el marbolito le rompí el escudo en el marbolito van atrás todo yo, cuidado van atrás todo yo, cuidado va a una abajo mía, va a una abajo mía muerto no hay una abajo mía, no hay una abajo mía, cuidado atrás nooo, el conejo no me lo creo no me lo creo no me lo creo y estos que tienen la zona todo bueno, todo bueno ve, 78 de pin, 70 de pin, 60 50 ee que es esto, ah no, ya subió no, que decepción por un momento tenía 50 de pin no me lo creo para una vez que voy con buen pin donde cayeron, viste en medio del mapa por ahí está la camioneta de David pero viste aquí una del frente está una bala, está una bala espera, para ahí tiene que estar el palo no te dio ahí te disparo no lo veo están aquí abajo los dos vienen escopete me quitaron la pared ya habías muerto aquí hay minis, no te curas primero ¿dónde está? ¿dónde quedó? está abajo del todo cuidado, cuidado, cuidado wey, ¿qué? pongo la pared ay, joder pongo la pared y no se pone eh, acá están, acá están, acá están eh, por acá más o menos, por atrás de esa montaña mira, mira, ahí está camion allá atrás va el pana, atrás va el pana, atrás va el pana atrás va el pana, lo acabo de ver va saliendo de la ciudad ¿qué hacemos? van bien distanciados ¿nos caemos del de atrás primero? sí, sí, al de atrás, al de atrás va por aquí, tiene que ir por aquí tiene que ir por aquí, tiene que ir por aquí quiero hacerle focus el sigilo se fue cuídate que cae el pana, cuídate que cae el pana ¿cuántas le sacaste? ninguno ya, quite 60 ¿a cuál? al de abajo voy a ganar el turno, voy a ganar el turno cincuenta, roto el escudo está conmigo, está conmigo le rompí el escudo el de abajo está roto del escudo también marco, buena está más roto que nunca duro wow, una bala, loco 90 le quité 90 le quite a blanco estaba 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 puchando rápido qué susto, dije te mataba no, me estaba pegando carbonazo Ese quería cumplir el desafío, creo Sí, creo que sí No veo, no veo gente Ya lo vi, lo vi Aquí delante mío va uno Viene un dúo aquí Me dice si le disparamos Este, ya me vio Me tupí Muerto, muerto Buena ¿Y el otro? Lo va a reír, creo ¿Dónde está? Ya la reí bien Ya la reí No Dos escopetazos le pegué Uy, creo que escuché más gente Sí, vamos No, no, sí, sí que no nos ven Veles, Veles, ¿dónde están? Muerto, 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 muerto Buenísimo Le rusheamos Ya, bueno, bueno, bueno Y tenía botiquín ese Ah, sí No, tenemos una acá, tenemos una acá Se está escapando Roto el escudo Cuidado, cuidado 26 escudo a uno Quiero que quiere subir este 72 No tengo muchos materiales Es el problema Este drone nos vendría bien Se empezaron a dar, se empezaron a dar Sí El de arriba Oye, está roto Cuánta vida tiene ese Tiene uno al frente también, verás Espérate que abajo Espérate que abajo vi Ya Voy, voy, voy Cuántos mats Está blanco el de abajo Quedan tres Espérate, espérate que abajo Esta man está solo, creo Cuántos materiales Ya no tengo muchas balas de rifle Uy, está rotísimo Le reventé Quédate que aquí se mataron Escúchame, se sentí a blanco Se sentí a blanco, se sentí a blanco Le quité, muerto, muerto Le quité, muerto, muerto Le quité, muerto, le quité Quédale abajo Quédale abajo Quédale abajo Quédale acá, estamos Nos quiere subir ¿Qué hacemos? ¿Seguimos el juego o no? ¡Se cayó, no! ¡Buenísimo! ¡Qué bien! ¡Se cayó el mongol! Le puse una escalera y salió bola Bueno, estuvo bien, estuvo bien la partida Nice, nice Pues nada chicos Espero que les haya gustado un montón este video No olviden de seguir a Loyalty en todas sus redes sociales ¿En cuáles redes sociales te pueden seguir, Loyalty? En Twitch y en YouTube Como BigmanPD Y me imagino que tú la estarás dejando Sí, en pantalla estará apareciendo para que vayan y le sigan Igual en la descripción dejaré los links directos Recuerden que es del top 1 de Ecuador Así que vayan, síganle, vean sus directos Porque merece mucho pasarse por su canal Así que nada más Espero que apoyen mucho este video Si quieren otro video con Loyalty Y pues nada más Nos vemos en el siguiente video Adiós 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 ¡Gracias!